Bienvenidos sean todos una vez más a este segmento de salud de bienestar que ustedes saben tenemos aquí en OVM Radio Hoy día tengo el gusto y el honor de presentarles a ustedes a un invitado que tengo desde Perú Bueno, él es peruano, pero está aquí residiendo en la Florida, en el estado y tiene la profesión de ser médico cirujano y también vamos a darle otros detalles más con ustedes pero bienvenido por favor doctor Federico Martínez, ¿cómo ha estado? Mucho gusto Claudia, la verdad que para mí es un tremendo placer estar con todos ustedes y poder compartir todos estos conocimientos para nuestros radio oyentes Muchas gracias por la invitación Y yo soy miembro del directorio de la Universidad San Ignacio de Loyola en Lima, Perú Asimismo soy presidente de la Universidad San Ignacio aquí en Miami y estamos pues haciendo una gran labor para poder fomentar los estilos de vida saludables, etc. que tanto están afectando a nuestra población Así que estamos haciendo esfuerzos muy grandes, no solamente a nivel de la universidad sino también a nivel de nuestras oficinas que tenemos en diferentes partes del estado de la Florida como es en Weston, en Noro Miami y en Boca Raton donde practicamos lo que es la medicina funcional Exactamente, la medicina funcional Doctor, queremos saber un poquito de, o sea, un poquito lo más que usted nos pueda decir de qué se trata la medicina funcional Bueno, existe realmente mucha confusión en lo que respecta a la medicina funcional Imaginemos de que es un tipo de medicina donde aseguramos una funcionalidad completa de nuestras células, de nuestros tejidos, nuestros órganos de tal manera de que todos estos sistemas estén completamente concadenados y que nos lleven pues a un balance y al bienestar total Es por eso que nació la medicina funcional que dicho sea de paso, es la medicina que antiguamente se practicaba pero por diferentes razones se comenzó a practicar un tipo de medicina mucho más dirigida al síntoma y aliviar al paciente pero no realmente a buscar causas ni tampoco ver al paciente de un punto de vista más integral donde el concepto es de que todos los órganos están conectados todo el cuerpo está conectado cuando uno va, por ejemplo, al neurólogo el neurólogo generalmente se dedica solamente a la parte del cerebro la espina dosada, los nervios, etc. pero muchas veces no hace la asociación de que ese cerebro está conectado en gran forma con, por ejemplo, la salud intestinal en donde se producen una cantidad de neurotransmisores que van a afectar justamente la funcionalidad de ese cerebro del sistema nervioso en general entonces, de igual manera, el cardiólogo, el nefrolo, etc. Realmente nosotros lo que hacemos como médicos funcionales es tratar de integrar todo de ver al paciente como un todo no solamente como el portador de una enfermedad sino tratamos al paciente buscamos causas analizamos cómo están funcionando todos esos sistemas operativos en el cuerpo que pasaré a explicar posteriormente la medicina funcional es a mi modo de ver el futuro de la medicina y acá quiero hacer una aclaración muy importante de que la medicina convencional la medicina tradicional que es la que vemos todos los días cuando vamos a andar al médico es una medicina excelente para problemas agudos en otras palabras si usted tiene una infección le da un antibiótico y usted se cura de igual manera si tiene una apendicitis un problema de tipo quirúrgico agudo va al hospital lo operan y usted sale bien sin ningún problema ese es un método bastante lineal es un método de medicina aguda un método convencional pero cuando uno extrapola esos parámetros para tratar enfermedades crónicas ahí es donde falla ¿por qué? porque las enfermedades crónicas no son un sistema linear como las enfermedades agudas las enfermedades crónicas tienen a veces muchas causas y afectan muchos órganos entonces lógicamente el tener digamos una visualización un concepto tubular no va a solucionar el problema del paciente el médico funcional es el médico experto en enfermedades crónicas y es por eso y es por eso que nosotros vamos a tratar de incentivar vamos a tratar de educar a los pacientes de una manera adecuada para que también consulten a los médicos funcionales cuando tengan un problema de enfermedad crónica doctor ¿qué diferencia hay entonces con la digamos ¿cuál sería exactamente la diferencia que tenemos con la medicina convencional? o sea usted lo estaba mencionando pero el detalle ¿me podría dar más con respecto a la medicina convencional que tenemos? claro que sí mire cuando un paciente llega a la oficina de un médico funcional en primer lugar es un paciente que en la primera visita va a estar más o menos hora y media dos horas con nosotros ¿por qué? porque nosotros vamos a analizar no solamente los aspectos genéticos de ese paciente no solamente el ambiente en que ese paciente se está relacionando sino por otro lado también cómo son sus estilos de vida ahí por ejemplo investigamos cómo está el sueño cómo está el nivel de ejercicio la nutrición que es tan importante en este momento que estamos tratando de incentivar por ejemplo hábitos nutricionales adecuados por otro lado el nivel de estrés cómo están las relaciones de ese paciente con su entorno con su familia etcétera que también eso puede estar influenciando en la salud del paciente entonces nosotros vamos a comenzar nuestro análisis justamente con la finalidad de buscar causas esa es la gran diferencia con la medicina convencional nosotros buscamos la causa cuál es la raíz del problema para poder remover esa raíz y curar al paciente de manera adecuada cómo lo hacemos analizando los siete famosos sistemas operativos del cuerpo cuáles son ellos el primer sistema es la asimilación es todo lo que entra en el cuerpo puede ser a través de la piel puede ser a través de la respiración pero fundamentalmente a través de nuestra alimentación recuerden que la alimentación no solamente es para nutrirnos los alimentos son información hacia nuestras células es la manera como nos comunicamos con nuestras células son esos mensajes son esos emails que le mandamos a nuestras células a través de la nutrición entonces es muy importante saber en ese sistema si hay una sensibilidad a alimentos tenemos test para ver si hay sensibilidad alimentos cómo está el famoso microbioma o flora intestinal que ahora sabemos fue un órgano olvidado por muchos años aproximadamente tiene pues tres libros no kilo y medio de cien trillones de bacterias que manejan nuestro apetito manejan casi todos nuestros procesos metabólicos hace poco salió un libro un libro muy interesante que se llamaba 10% humano y es exactamente somos solamente 10% humano 90% somos bacterianos porque estas bacterias controlan todo entonces tenemos que alimentar esas bacterias de manera adecuada cuando nosotros comemos alimentos procesados cuando comemos un aseo dulce cuando nos dan mucha cantidad de antibióticos cuando estamos con sensible alimentos etcétera eso afecta la comunidad bacteriana intestinal y de esa manera afectan también cómo se van desarrollando todos esos procesos entonces para nosotros es muy importante ver cómo está esa flora intestinal adicionalmente en este sistema de asimilación también vemos cómo está la barrera intestinal tenemos test para ver la barrera intestinal entonces ¿con qué finalidad? de que este sistema que para mí es uno de los más importantes esté pues totalmente óptimo el segundo sistema es el sistema de defensa o sistema inmunológico ahí vemos si el paciente está inflamado si tiene alergias sensibilidades si ha desarrollado una enfermedad autoinmune que es tan frecuente justamente en los tiempos actuales de ahí nos vamos al sistema de energía recuerda Claudia que nosotros tenemos unas pequeñas organelas en las células que se llaman las mitocondrias las mitocondrias producen energía y esa mitocondria necesita una cantidad de factores para poder funcionar adecuadamente para que uno produzca energía si hay una disfunción mitocondrial y generalmente está envuelta en casi todas las enfermedades crónicas que conocemos pues el paciente se va a sentir fatigado cansado no va a tener energía para hacer absolutamente nada entonces esos pacientes tenemos que analizarlos muy pero muy cuidadosamente para poder optimizar su sistema mitocondrial es decir su sistema energético el cuarto sistema es el sistema de detoxificación todos tenemos que tener un sistema de detoxificación porque si no se acumulan esas toxinas entonces ahí vemos si el paciente tiene pues una digamos un exceso de metales pesados como el mercurio el arsénico el plomo el cadmio que ocasionan enfermedades el mohos la exposición a mohos en las casas que están con mucha humedad etcétera todo eso causa enfermedades y eso ocurre mucho aquí en la florida doctor el moho digamos hay muchas casas que han tenido la afección esa y mucha gente no entiende lo peligroso exactamente que es para ellos así es el quinto sistema es el sistema cardiometabólico donde como se interrelaciona nuestro metabolismo sobre todo nuestra glucosa la hemoglobina 1c la insulina con la salud cardíaca muchas personas no conectan estos dos aspectos tan importantes por eso le llamamos el aspecto cardiometabólico le damos mucha importancia porque como usted sabe nuestra salud depende tanto de la salud de nuestro corazón etcétera el sexto sistema viene siendo el sistema ya de comunicación como se comunican las células las unas a otras a través de esas maravillosas moléculas maravillosos mensajeros químicos que se llaman las hormonas entonces ahí nosotros vemos las hormonas los neurotransmisores que como repito se producen en una gran cantidad a nivel intestinal y que eso pues justamente dictan una cantidad de funciones importantes en nuestro cuerpo una de ellas es el metabolismo por ejemplo la glándula de la tiroides veo muchos casos de problemas tiroideos en mi práctica clínica y nosotros pues hacemos la famosa reversión aplicando un tratamiento de medicina funcional el séptimo sistema y el último sistema viene siendo ya la integridad estructural del cuerpo la estructura de que estamos constituidos nuestros huesos ahí vemos osteoporosis articulaciones vemos si está afectado con artritis etcétera los músculos el pelo la piel etcétera todo lo que constituye nuestra estructura entonces nuevamente repitiendo Claudia asimilación sistema inmune sistema energético detoxificación cardiometabólico hormonal neurotransmisores y nuestra estructura corporal cuando nosotros evaluamos y nosotros encontramos algún problema en estos sistemas que alguna persona puede estar afectado dos, tres o a veces hasta los siete sistemas dependiendo del caso pues nosotros lo que hacemos es optimizar esos sistemas tratar esos sistemas para poder concebir justamente como repito un balance y el bienestar del cuerpo yo creo que de esa manera nada se nos escapa y eso es medicina funcional de esa manera buscamos causas removemos la causa y el paciente se cura bueno querida audiencia como ven este tema es extraordinariamente interesante es algo que necesitamos aprender como personas que quieren cuidarse que tienen ahora esta información a la mano vamos a seguir tocando este tema con el doctor doctor muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias por todo lo que nos ha entregado de información que creo que va a ser algo muy valioso para todos nosotros y para la audiencia de OBM Radio y Bienestar Único los esperamos la próxima semana muchas gracias Música 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 Gracias por ver el video.